¡Ole, ole, ole, ole! Y que el rey con vos a vos, Marcelo Junior, ¿eh? Besar es la cosa más sabrosa Si el beso se da con emoción Contar una boca y otra boca Poniendo en el medio el corazón Si el beso ni se pide ni se rota Si el beso no te da por compasión Porque un beso nada más En verdad no saberá Si no tiembla al mismo tiempo el corazón Para un beso en verdad Se necesita Una boca y otra boca Y nada más Con poquito de amor En la boquita Porque un beso sin amor No sabe amar No es lo mismo Besar que ser besado Si no tiene Al mismo tiempo el corazón Y por eso al besar Y al amar Se necesita un dos Dos, dos, dos Besar es la cosa más sabrosa Si el beso se da con emoción Contar una boca y otra boca Poniendo en el medio el corazón Si el beso ni se pide ni se rota Si el beso no te da por compasión Porque un beso nada más En verdad no saberá Si no tiembla al mismo tiempo el corazón Para un beso Para un beso en verdad Para un beso en verdad Se necesita Una boca y otra boca Y nada más Un poquito de amor En la boquita Porque un beso en verdad Porque un beso sin amor No sabe amar No es lo mismo besar Que ser besado Si no tiene Al mismo tiempo el corazón Y por eso al besar Y al amar Se necesita un dos Dos, 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 dos Dos, 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 dos ¡Dios, eh!